¡MÚSICA! Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, Miguel Mike Paradiso para mostrarnos con su talento un aspecto de una de las historias que vamos a tratar en esta edición de Cámara del Crimen. Sí, comenzamos Cámara del Crimen con una historia muy fuerte, una historia que tiene que ver con abuso dentro de la familia, con abuso intrafamiliar, con una chica que sufrió lo indecible, con un a mí me pasó, porque ustedes lo van a escuchar, de la propia protagonista. Vamos con esta barrida. Ella se llama Sofía González y tiene 21 años. Fue abusada por su papá durante mucho tiempo, desde los 7 hasta los 19. Sofía González está acá y vamos a hablar con ella de este caso. Gracias por venir, Sofía. Gracias a vos. Bueno, es un hecho terrible que viviste en tu infancia y en tu adolescencia, ¿verdad? Sí. Decime una cosa, ¿ustedes son de Quilmes? Sí, sí. ¿Vos con quién vivías? Yo vivía con mis hermanos y mis padres. ¿Cuántos hermanos son? Somos seis hermanos. ¿Seis hermanos? Sí. ¿Tu papá qué se dedicaba? Era mecánico de automotor. ¿Mecánico de automotor? Trabajaba en mi casa. Tenía un taller. Tenía un taller en tu casa. Y decime una cosa, ¿cómo era él con los demás? ¿Con tu mamá, con tus hermanos, obviamente contigo? ¿Era un hombre amable, un hombre gentil o era un hombre tosco, duro, violento? Era tosco, duro y violento. Adentro de la casa y afuera era el excelente padre de familia. Ah, la doble cara. Doble cara. La doble cara, ¿no? Los vecinos lo tenían como un tipo común, normal, un laburante. Exacto, sí. El que estaba y daba todo por sus hijos y su familia. ¿Pero qué era para vos? Para mí. Obviamente era tu papá, pero no me refiero a eso. ¿Qué era para vos? Para mí era la peor persona del mundo. Cuando era chiquita, tenía esa figura paterna y, obvio, con siete años y más chica, para mí mi papá era todo. Lo era todo mi papá, pero después, cuando empezó a suceder todo, me fui dando cuenta con los años, ya siendo grande, de lo que estaba pasando, que no era normal en mi casa, que no era normal lo que me pasaba y me preguntaba por qué a mí, por qué me pasaba todo eso a mí. Vos dijiste que, bueno, son varios hermanos, ¿cuántos varones, cuántas mujeres? Cuatro varones y dos mujeres. Y dos mujeres. Sí. ¿Con tu hermana es más grande que vos? No, mi hermana tiene cuatro años hoy en día. ¿Hoy en día? Tiene cuatro años hoy en día. Ah, es muy chiquita. Sí, sí. Y, bueno, a ver, ¿a los siete años te empezó a abusar? Sí, de los siete años. Inventó la historia de un fantasma y me hizo creer de que ese fantasma que venía me hacía cosas y yo no sabía por qué hasta que un día, bueno, le cuento, le cuento a él lo que me pasaba, más que nada echándole la culpa porque ese fantasma era la figura de él. Cuando se presentaba como fantasma, ¿los abusos dónde ocurrían? En mi casa, en el patio, al costado de la casa. En todo momento donde tenía ese espacio de cinco o diez minutos, pasaba. Cuando mi mamá se iba a comprar, cuando... Siempre buscaba la manera de deshacerse de todos, de la casa y yo quedarme sola. ¿Vos que te quedabas sola con él? Sí, porque a mí no me dejaba salir de mi casa. No me dejaba salir a ningún lado. ¿A jugar a la vereda o con tus amigas? Jugábamos, pero tenía que ser en mi casa. Y más que eso, no. Si salíamos a la vereda era mucho. ¿No te lo permitía? No me lo permitía, no. Y las veces que he salido a jugar al patio o afuera de mi casa con mis vecinos, era porque él no estaba en la casa. Mientras él estuviese allí, vos no podías salir. Exacto, exacto. Y buscaba los momentos en que vos te quedabas sola o que en la casa no hubiese nadie. Claro, sí. O se deshacía de los chicos, los mandaba a comprar, los mandaba a tal lado, a mi mamá a tal lado. Y siempre buscaba la manera de que yo me quede en mi casa. Por ejemplo, ponía la excusa de como yo siempre hacía mates en el taller. Te pongo un ejemplo. Un día, mi mamá se tenía que ir al médico con uno de mis hermanos. Le dice, no, llévate de los chicos. Bueno, se llevó uno de los chicos y los otros fueron al colegio. Y pero Lumi no iba al colegio. No, pero ella se quedaba a hacerme mate en el taller. Entonces yo me quedaba, se iban todos a la mañana y quedaba sola con él. Claro. Ese es uno de los ejemplos de las tantas veces. A medida que iba pasando el tiempo, vos te ibas dando cuenta que primero no había fantasma, como dijiste antes, obviamente, que segundo, él no era la persona adecuada para ayudarte porque era el causante de estos abusos. Era el abusador. Más o menos porque, ¿qué edad tenías cuando ya advertiste que esto no era normal? Sí, tenía 14 años. Ya tenías 14 años. A todo esto, o sea, a los 7 años comenzó, muy, muy pequeña, estamos hablando de 14 años. Decime, ¿tu mamá nunca se dio cuenta? No, no, nunca. Nunca se dio cuenta. No se dio cuenta según tu criterio. Claro. Según vos lo viviste. ¿No se dio cuenta o no se quería dar cuenta? No, según mi criterio nunca se dio cuenta. ¿Nunca se dio cuenta? No, porque aparte de que vivíamos todos en una casa tan chica, yo siempre era una pared para ella. Yo tenía prohibido hablar con ella. ¿Cómo prohibido hablar con tu mamá? Podemos hablar a la hora de, qué sé yo, la casa, hay que limpiar esto, hacer lo otro, pero más que eso, no. Pero, por ejemplo, ¿con tu madre no hablabas del colegio? No, nada, nada, porque mi mamá me venía a preguntarme algo, cualquier cosa, y yo, no, mami, me iba. Ah, pero era una reacción tuya. Claro, yo, 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 la apartaba, exacto. Yo era la pared. ¿Y por qué? Porque él me amenazaba a mí, era una persona muy peligrosa, me amenazaba que iba a matar a mi mamá, a mis hermanos, yo no podía hablar, no podía. Cuando te empezó a amenazar, o sea, me imagino que cuando vos te diste cuenta, hubo alguna vez, una primera vez donde dijiste, no, esto está mal, no. Sí, una primera vez, pero ya era grande, ya te estoy hablando de después de los 16, pero antes, supuse yo que él ya se había dado cuenta, que yo ya me había dado cuenta de lo que estaba pasando, porque el fantasma, ese supuesto fantasma, nunca más apareció y siempre fue él, después de que él me dijo que me iba a ayudar. Sí, eso era a los 7 años, pero después fue toda otra cosa. Exacto. ¿En el colegio, qué pasaba en el colegio? ¿Seguía yendo al colegio? Sí, iba al colegio yo, iba al colegio y... Te pregunto esto. El colegio era normal, era normal, una chica normal, con ningún problema. Nunca, ¿tenías amigas? Sí. ¿Nunca se te ocurrió contárselo? Nunca, nunca, nadie. Pero claro, hay un tema anterior, que es el... hay una relación... Es el miedo. Claro, y ese miedo que te impidió recurrir a la persona que te pudo haber ayudado, que era tu mamá. Claro, claro. Es que yo tampoco nunca pensé en contárselo a mi mamá. ¿No pensaste? No, por miedo a que nos mate a todos. Era para decir, de acuerdo con vos, era un hombre capaz de hacerlo. Además de las amenazas, vos veías que esas amenazas se podían concretar, que era un tipo capaz de hacer semejante cosa. Sí, porque lo demostró a su manera de que era capaz de hacer cualquier cosa. Decime una cosa, llegamos a los 14 años. Sí. Bueno, ¿qué pasó a los 15? A los 15 quedé embarazada, este... bueno, me obligó a abortar. Él... ¿Cuando quedaste embarazada, tu mamá se enteró? No. No se enteró. No, 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 no. ¿Fue una cosa entre tu papá y vos? Exacto. ¿Qué te dijo? Él me dijo si yo quería tener y le dije que no, ni loca, porque... Más que tenía 15 años, ¿qué iba a decir a la familia? Si yo no salía, no iba a boliches, no tenía novio, nada. Era algo ilógico. Claro. Y, bueno, me llevó a un lugar... ¿Te llevó él a un lugar? Sí, me llevó a un lugar donde un médico, entre comillas, me puso una inyección para que el utero se dilate. Y él me puso las pastillas. Él me puso las pastillas en mi casa. Fue un momento donde mis hermanos y mi mamá no estaban, se habían ido a la casa de mis abuelos, que habían estado toda la tarde ahí. Y yo... Él le puso una excusa de que yo no fui porque yo estaba con dolor de panza y me hizo quedar en casa. Con esa excusa. Entonces aprovechó, me puso las pastillas y pasó el hecho. A todo esto, al otro día, yo me levanté con la panza dura. En mi casa estaba todo normal, estaban mis hermanos, mi mamá, nadie se cuenta. Yo fui al baño y cayó el feto. Lo expulsaste. Exacto. Y después del comociná, yo le avisé como pude, salí del baño. Él entró tras mío, agarró eso en una bolsa y lo tiró en un pozo. Eso fue lo que pasó con el aborto. ¿A los 15 años? A los 15 años, sí. Fue horrible. ¿Lloraste? Sí. Mucho. Me imagino. Sí, fue horrible, doloroso. Pensé que me iba a morir, sinceramente. Pero no pasó nada. No pasó nada. Qué sensación es esa, ¿no? La de pensar que uno llega a un límite y, como vos dijiste, me voy a morir. Y pasa al instante siguiente y te das cuenta que todo sigue igual. Sí. Sí. Yo tenía deseos de morirme. Tenía intentos de suicidio y no los pude hacer. ¿A esa edad? Sí. Sí. ¿Después que pasó el tema del aborto? Un poco antes del aborto y después del aborto, sí. ¿Lo pensaste? Sí, sí, lo pensaba. Quería hacer cualquier cosa, pero como que... No, vos no veías salida. Vos sabés, bueno, ahora con el tiempo es... Pero es bueno también decirlo públicamente. Hay salida. Sí. Hay salida. Hay salida. En el momento se ve todo oscuro y no la encontrás la salida. Te ves solo. En el momento te ves solo. Ahí está. Ahí está. Eso quería llegar. Eso pasa. Que pensás que no podés confiar en nadie. Porque yo, de mi punto de vista, yo pensaba que no podía confiar en ningún hombre. Ningún hombre. Yo pensaba que todos los hombres eran iguales. Claro. Que todos los hombres me van a hacer daño. Claro. Y no es así. No es así. Porque... Aún llegado a ese punto, vos seguías pensando que tu papá era capaz de matar a tu familia si vos contabas algo. Sí. Sí, pero ya tenía... Ya no era tanto miedo ya a esa edad por ellos, sino por mí. Tenía miedo de que me mate a mí ya. Ah, ah. Ah, vos. Sí. Sí, sí, sí. Eso fue a los 15 años. Sí. ¿Y después siguió todo igual? No. Al año quedé embarazada de nuevo. A los 16. Bueno, ahí ya fue distinto. Tuve que contarle a la familia, me hizo inventar una historia. Ah, no inventar yo, la inventó él. Me hizo contarles a la familia que estuve con un chico, que tuvimos relaciones, que pasó, quedé embarazada y el chico desapareció. Y bueno, yo quedé embarazada. Y bueno, yo quedé embarazada. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, nació Zoe. Zoe se llamaba. Sí. ¿Se llamaba? Se llamaba. Contame. Sí. Zoe nació y nació con problemas cardiológicos. Con una cardiopatía congénita. Bueno, a raíz de eso la llevó a tener problemas pulmonares también. Sí. Estuvo ocho meses internada. Ocho meses internada en el hospital del Cruce. Este, y bueno, a los nueve meses ella falleció por una descompensación y ya su corazón ya no daba basto. La operaron, tuvo varias operaciones, pero... ¿Vos la que hiciste? Sí, yo la amaba. Para mí, fue como que en ese momento yo saqué todo lo malo y agarré a ella y dije, es mía. De nadie más. Porque ella no tenía la culpa de nada. Y como... O sea, el golpe para vos fue muy fuerte. Sí. Sí. Chay, sinceramente, no tenía ganas de vivir. Era a mí toda. No sé, a veces no tengo palabras para explicarlo, pero ella me dio todo a mí. Por ahí, esa pequeña felicidad que a veces me faltaba a mí, ella con una sonrisa arreglaba todo. Y así todo, la peleaba todos los días. Todos los días peleaba para estar bien. Sufrí mucho cuando ella murió. Pero así todo, tampoco pude hacer el duelo. ¿Por qué? Porque a los dos meses quedé embarazada de Oriana. A los dos meses de la muerte de... Sí, ni siquiera me dejaba llorar. Prácticamente yo el duelo lo estoy haciendo hace dos años, cuando él ya no estaba más en nuestra vida. Porque ni siquiera eso podía ser. Ya van a ser cinco años de que ella murió y yo recién ahora estoy como más tranquila. O sea que para él siguió todo igual. Sí. No le importaba nada. El día de su entierro hizo todo un teatro. Hasta se dio el lujo de salir con el cajón en sus brazos. Cuando ni siquiera la iba a ver. Y se la daba de padre. Se daba de padre y buen abuelo que daba todo por su familia. Y después... Después siguió como si nada también. Sí. Sí. Y vos quedaste nuevamente embarazada. Sí, quedé embarazada de Oriana. Vos me dijiste a los dos meses de morir Zoe. Sí. Zoe murió en octubre y yo en diciembre quedé embarazada de Oriana. Durante el periodo en que Zoe estuvo enfermita en el sanatorio, ¿él te seguía abusando? Sí. Sí, porque le ponía excusas a mi mamá cuando yo iba a mi casa a descansar. Por lo menos dos horas y volvía al hospital. Le decía, no, estás muy cansada. Se queda en casa dormida. Entonces mi mamá se la pasaba toda la noche en el hospital y yo me quedaba en mi casa. Y en ese momento era cuando ya habían construido la otra parte de la casa y ya quedaba la casilla y la casa de material y estaban durmiendo mis hermanos ahí. O sea, quedaba la casilla sola y yo me tenía que quedar ahí con él. O sea, que este último embarazo vos lo pasaste mal. Muy mal. Psicológicamente, quiero decir. Porque no sé, físicamente, pero digo, psicológicamente lo pasaste mal. Y físicamente también. Físicamente también. Fue horrible, fue horrible. Yo, el de Zoe, me acuerdo que cuando ni bien se enteraron todos que yo estaba embarazada, después como que la asumí y ya Zoe la empecé a querer desde la panza. Sí, entiendo. Yo a Oriana odiaba el embarazo. Todas las noches me acostaba llorando y decía, perdoname, pero no te pudo querer. Y así lo decía todas las noches y lloraba y lloraba hasta que, bueno, después tuve que contar, pero ya estaba casi de siete meses, seis meses y pico estaba. ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía 17. ¿Me podés decir? ¿18 años? ¿Cuándo nació? Yo cumplo en agosto y ya en septiembre. Yo tenía 18 recién cumplidos cuando nació. ¿Y está con vos, Oriana? Sí, hoy en día sí. ¿Cuántos años tiene? Hoy tiene tres y medio. Tres y medio. ¿Me podés decir cuándo se terminó este calvario para vos? Este calvario se terminó... ¿Y cómo se terminó? Hace dos años, cuando yo conozco a mi pareja Fernando. Ajá. Y, bueno, tenía tanta confianza con él que se me salió contárselo. ¿Le contaste toda tu vida? Sí. Porque estamos hablando prácticamente toda tu vida. Sí, exacto. Desde dos. Nos las pasábamos hablando todas las noches hasta que... ¿Y él cómo lo asumió cuando vos le contaste todo esto que me estás contando a mí y que ahora el público conoce? Estaba muy mal, impresionado y no sabía qué hacer. Pero no sabía qué hacer para rescatarte. Exacto. En realidad, no es que hubo un rechazo de parte de él. No, no, en ningún momento. Al contrario. Él me dijo, lo primero que me dijo, yo te voy a ayudar. Ahí está, ahí está. A eso iba. Yo te voy a ayudar y vamos a salir de esta. Me dijo ese día. Estaba todo muy tenso en mi casa porque yo desde que conocí a Fernando, ya hacían tres meses que yo no dejaba que no me toque ni un pelo. O sea, de que pase la situación tres veces, cuatro por semana, a nada, imagínate cómo estaba. Y bueno, me ha llegado a levantar la mano el último tiempo. Te pegó. Me pegó, me dio una paliza. Yo no daba más. Sinceramente ya no daba más. Yo le había contado a Fer y yo ya me quería ir de mi casa. Me quería ir como de lugar. ¿Y cuándo se produjo eso? Voy un día adelante. Nosotros vivimos atrás. Adelante está la casa de mi tía. Sí. Voy a la casa de ellos. Y como no me permitía ir porque mi tío Roberto es psicólogo, él alejaba a todos. Lo que eran buenas personas, para él eran malas personas y los alejaba a todos de nuestro entorno. Sí, claro. Y bueno, voy un día y me dije, y yo estaba tan mal que me acuerdo que no fue que le fui a llevar algo. Y me dice, Lumi, vos tenés que hablar con nosotros. Nosotros ya sabemos. Y yo me dije, ¿qué saben? Y nosotros ya sabemos, hablamos con Lucho. Claro. Lucho es mi hermano mayor. A Lucho yo le había contado la verdad, o sea, tuvo una sospecha, una pequeña sospecha. Lucho yo le había contado la verdad unos días antes. Ah, entiendo. Porque me dijo, algo pasa, algo es raro esto. Me decía, no puede ser, ¿quién es el padre de las nenas? Me decía mi hermano. Y le digo, bueno, calmate, vení, hablamos. Le dije ese día, bueno, vino, porque él ni siquiera venía a mi casa, porque estaba todo mal con él, no se llevaba con él. No se llevaba bien con tu papá. Porque él directamente se fue de mi casa, porque él un día le dio tal paliza que le fracturó el tabique. Ah, o sea, que le fracturó el tabique. El tabique nasal. En una palabra de un golpeador, también, de su familia. Sí. Bueno. ¿Y te fuiste? Sí, me fui con la ayuda de mis tíos. También. Y de mi hermano. O sea, todo quedó al descubierto. Claro. Pero ellos ya sabían, o sea, ellos necesitaban mi palabra de decir, sí, es verdad, porque ellos tuvieron una sospecha. ¿Y tu mamá, cuando supo todo? Mi mamá como que estaba, no sé, en una burbuja. Es como que él cayó preso y me preguntó, pero, ¿qué pasó? Me dice. Y no entendía nada de ella. Yo a mi mamá le conté toda la verdad antes de que me escape de mi casa, un mes antes. Sí. Ese mes fue un mes terrible porque es hasta las 24 horas pendiente de mi mamá que no haga una atrocidad, o sea, que lo mate. Porque el mismo día que yo le conté a ella, lo quería matar, sinceramente. O quería que nos escapemos de mi casa y que vayamos a algún refugio y que la policía nos ayude para que lo detenga. Pero no, no era así. Yo le digo, yo voy a hacer algo. Vos esperá, le decía. Vos esperá que yo voy a hacer algo. Pues yo ya estaba segura, que Fernando ya sabía, ya tenía apoyo, yo no estaba sola. Sí, sí, ya no estaba sola, ya no era más como antes. Claro. Y bueno, y a todo esto, el día que yo me escapé, yo no le conté a mi mamá. Vos un día te fuiste de tu casa y te fuiste de tu casa. Claro, no le conté a mi mamá ni a nadie, solamente a mis tíos, que ellos me ayudaron. ¿Hiciste la denuncia rápido? Sí, ese mismo día que salí. ¿Ese mismo día que saliste hiciste la denuncia? Sí, lo hice en la comisaría de la mujer. ¿Y poco después lo metí en preso? Al otro día de la noche. Al otro día de la noche. Sí. ¿Desde ese entonces, cuándo fue esto? Esto fue el 30 de mayo. 30 de mayo, sí. Mayo, mayo, sí. 30 de mayo. Del 2017. Del 2017, iba al año. Desde ese entonces está preso. Sí. Bueno. Este hombre tenía apenas 38 años. Sí, 39 va a cumplir. 39 va a cumplir, o sea, es un tipo joven. Exacto. ¿Cuál es tu mayor temor ahora? Ahora no tengo ningún temor. Ahora estoy tranquila. El que estamos, viernes. El miércoles vi el fiscal. Sí. Y me dio buenas noticias. El juicio se pasó para noviembre. No tenemos fecha exacta, pero es en noviembre. Pero va a ser en noviembre. Exacto. Más de este año no va a pasar. El ADN se va a volver a hacer porque cuando le hicieron el hisopado a él, no se lo hicieron bien y no tenía suficiente secreción en el hisopado para hacer el ADN. Entonces se lo van a volver a hacer. Ya sea... Demostrar que la criatura... Exacto. Exacto. Si él se niega el ADN, lo van a hacer a la fuerza, están autorizados a hacerlo a la fuerza. Ya te entiendo. Y bueno, y ahora él, desde el 29 de mayo, que está con pericia psiquiátrica. Pidió una pericia psiquiátrica. Bueno, un tiempo que se hace pasar por fantasma, también se puede hacer pasar por loco. Sofía, yo te agradezco mucho que hayas venido. La verdad que contar esta historia... Ojalá tengas una vida... Una buena vida, ¿no? Como se suele decir o como se dice ahora. Que tengas una vida. Porque lo que tuviste hasta ahora no fue una vida. Vos lo sabés mucho mejor que yo. Sí. Me alegra mucho que hayas encontrado una salida. Y me alegra mucho que ahora pienses, para los demás también, que hay salida. Sí. Cuando se ve todo oscuro... Es que a veces la persona que menos pensás... Sí. Por ahí no tiene que ser una persona de tu familia, un amigo. Una persona de afuera del entorno es la que te va a ayudar. Tenés razón. Porque a veces esa persona que menos pensás es la que te va a ayudar y te va a ayudar a salir de todo ese calvario. Que no es nada fácil. Estás con tu pareja, estás con tu hija. Sí. Porque es tu hija, punto. Es mi hija. Se acabó el partido. Es tu hija. Están con tu historia, que la vas a llevar y se va a ir cicatrizando, pero la vas a llevar. Sí. Y estás con una esperanza de que el que te hizo mal, pague. ¿Sí? Sí. Gracias por venir. Muchas gracias a vos, Ricardo. Muchas gracias. Quedate aquí sentada. Gracias. Bueno, señores, una historia muy dura, ¿no? Muy dura. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a ir a otro caso que pasó en Córdoba y que tiene esta barrera. Bien, ahora vamos a la provincia de Córdoba a hablar de un caso de femicidio. Un femicidio que nos va a contar Sebastián Domenech. ¿Se va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo te va? Bueno, lamentable, lamentable porque se siguen dando, obviamente, estos casos. Después vamos a repasar un poco las estadísticas, los números, porque una semana fue muy importante, también por una vez más la marcha Ni Una Menos. Y justamente en ese marco se da este femicidio de una joven, de una piba joven. La verdad que incluso con el asesino tenía una beba de tres meses. Delante de ella ocurrió el asesinato de la mujer. O sea, que la mata delante de su criatura. Aide Alejandra Palavecino, 18 años, tenía esta joven que fue apuñalada. Sí, una herida importante en el cuello, pero otras en el resto del cuerpo. La secuencia todavía está clara, en realidad, pero no se sabe cómo arrancó, pero no es que... Porque además termina hiriendo el femicida, el asesino, a sus suegros, a la mujer y al hombre, en la misma casa, en el mismo escenario fue todo. Pero no es que mató primero a su pareja, a su mujer y después fue por los suegros. En realidad se da una secuencia de violencia, unida y vuelta, estaban todos juntos en la casa, estaban por salir en un momento, una discusión, él toma un cuchillo, ahí se dan cuenta lo que estaba por hacer, se la abalanzan, termina todo con la muerte de la joven de 18 años, él tiene 20 años, estamos hablando de Facundo Jiménez, y las heridas para su suegra en la zona de la 100, le pegó una puñalada que dentro de todo es superficial, está bien, está fuera de peligro, pero también heridas en el hombre. Estamos hablando de personas grandes, obviamente de 50, 55 años, y después el hombre que se fue, el acusado, este joven de 20 años, escapó directamente. Agrede, mata, hiere, hiere y se va, y escapa. Y el teléfono que queda activo, esto fue cerca de las 8, 8 y media de la noche del sábado, y el teléfono que queda activo varias horas después, el hombre que estaba prófugo, pero después ya se entrega al otro día durante la mañana en la comisaría, directamente se entregó, quedó detenido, encontraron el teléfono celular en un descampado de la zona, había desaparecido, descartó el teléfono, se fue, quedó detenido, y en realidad esto se da, como decía antes, en el marco del Ni Una Menos. Se conocen los datos, se conocen las estadísticas. El caso, obviamente, no es uno más, sino que marca, hay una historia, como decimos siempre, detrás de un infemicidio hay una historia familiar, una historia del acusado, de por qué llega también a eso. Pero claro, teniendo en cuenta los números, está claro que la solución todavía no está. Ni hablar del tema del presupuesto, que para este tipo de prevención de este tipo de asesinatos es cada vez menos, eso es lo más alarmante. En los últimos cuatro años, 1.193 femicidios. Pero agarramos los últimos cuatro años, son estadísticas oficiales. Sí, sí, sí. 1.193 femicidios, uno cada 29 horas. Ah, impresionante. En el primer cuatrimestre de este año, 2019, 133 asesinatos de este tipo. De ese porcentaje, de ese número, en marzo fue el mes con el pico más alto de femicidios. Y en el 88% de esta cantidad, de este cuatrimestre que estamos diciendo, de este año, el 88% de los casos, el femicida es del círculo íntimo de la víctima, o por lo menos bien conocido, no es uno más, no es que alguien al voleo por diferentes circunstancias termina matando a la mujer. No, es conocido o es de la intimidad. El 63% de este porcentaje fue la pareja o expareja del asesino. Y desde el último dato también que alarma, desde 2008, el periodo 2008, 2019, 3.717 niños perdieron a sus madres por culpa de estos femicidas. Por eso, decíamos ese dato de la nena de tres meses, que estaba delante del femicidio, de la muerte de su madre. Bueno, Jimena Pérez, nuestra compañera en Córdoba, hizo un informe, fue a entrevistarse con la familia, incluso con la madre, que había resultado herida. Ah, claro. Pero que por suerte está fuera de peligro. Estábamos tomando mate nosotros acá en la cocina, con la nena en el Moisés. Habían salido a trabajar ellos, vendieron pastelitos toda la tarde, vinieron, bañaron a la nena, le dieron la leche, la acostaron. En un momento alguien la llamó a mi hija para que le llevara unos pastelitos. Y él se paró a buscar una campera y le dijo a él si la podía acompañar. Le dijo, sí, te acompaño, me prestas un cuellito, que voy. Y se fueron los dos al cuarto. Y en ese interino él volvió a salir y cuando yo lo vi que él fue a la cocina, le pregunté qué buscaba y me dijo nada. Y cuando él volvió en dos, tres pasos, llegó otra vez al dormitorio y mi hija me gritó. Cuando yo me paré para ver qué es lo que pasaba, él ya estaba esperándome en la puerta, con el cuchillo que me hirió en la cara. Y mi hija le tironeaba de atrás para que no saliera, porque la intención de él era primero que era matar a la nena, parecía. Entonces yo le agarré los pies, cuando él me tiró al suelo, yo le agarré los pies hasta que llegó mi marido para auxiliarme. Y cuando llegó mi marido logré sacar la nena y me fui a la calle a pedir ayuda a los vecinos. Pero él logró vencerlo a mi marido y salió tras nuestro. En la calle me volvió a hincar. Cuando yo caí sobre la nena para cubrirla, él me pateó toda la espalda. Y ahí llegó mi hija, que se tiró sobre nosotros y él le cortó el cuello. Mi hija murió en la calle, no llegó ni al hospital, nada, porque le cortó el cuello directamente. A mí me hincó acá primero, en el cuarto me hincó acá. Me rompió los lentes y cuando yo caí al suelo, que le agarré los pies, que llegó mi marido. Mi marido lo llevó a él en contra de la puerta de la cocina para allá. Y yo logré salir y agarré a la nena que estaba ahí en el moliseo al lado mío. Y salí corriendo afuera. Pero él le dijo a mi marido que lo disculpe, que no sabía qué le pasaba, que ya estaba bien. Y cuando mi marido le aflojó los brazos, agarró un cuchillo y lo hincó en una parte de acá del corazón. Ahí lo volteó a mi marido y salió corriendo por tras nuestro. No nos dejó llegar al vecino. Para mí él fue toda la intención hacia la nena. Y recién, o sea, la mató a mi hija porque mi hija se tiró encima para defender a su hija y a mí, que me estaba pateando en la calle. No tengo ni siquiera un síntoma de decir, puede haber sido por esto o por esto, no sé. Y yo realmente tengo miedo que él vaya a salir y ataque a la nena, porque si su fin era la nena, que salga y me la ataque. No sé. Y la justicia como está hoy, te puedo asegurar que va a salir en cuatro o cinco años. Bien, amigos, llegó el momento de la historia del sillón. Ustedes saben que vamos a preparar el clima, el ambiente de la sala. Vamos a apagar la luz. Ahí está. Encendemos algo que me voy a encontrar. Escuchame, ¿sabes cómo te quiero? Ahí está. No, te estoy diciendo cómo te quiero y vos... Ahí está. ¿Qué querés? Que te saque a... No, basta. Ahí está. Sí, eso es lo que querés. Bueno, mirá quién está acá. ¿Qué haces con la mano así? ¿Qué haces con la mano así? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Bueno, vos sos una torrante. Basta. Bueno, vamos a contar esta historia. Esta historia que tiene que ver con navegantes. Con navegantes. Un tesoro... Y muerte. Qué título que lo tiró de las patas. Navegantes, tesoro y muerte. Miguel. Escuchemos una cosa. Resulta ser que dos amigos... Navegantes. Allá por el 2008, en Ushuaia, eran amigos. Ushuaia. Se reunían a la noche en los boliches de Ushuaia. Pero además de ser amigos de la vida, eran también tipos que salían a navegar juntos. Navegaron por el canal de Bigl. Llevaban a los turistas a hacer algunos recorridos, hacer los recorridos allí por la zona. Eran muy amigos. Mauricio Fontana y Claudio Prada. Mauricio Fontana y Claudio Prada. Todos eran amigos, qué sé yo. Y bueno, se dedicaban a eso. Prada además era instructor de esquí. Ustedes fíjense, ¿no? Del sur y qué sé yo. Instructor de esquí. Bueno. Pero ellos iban muy conocidos en el lugar, en la zona. Navegantes, como les decía. Hasta que un día reciben una oferta de un español. Un español los contrata, los contrata, se me va a quedar todo. Los contrata y les dice. Quiero que lleven, que vayan hasta Barcelona y allí en Barcelona realizar el tour para los turistas. Ustedes son expertos navegantes. Los contrató para hacer esto. Los tipos dicen, bueno, había algún dinero. Bueno, agarramos viaje. Vamos. Vamos. Tripulan el velero Blas María, Blas María, en San Fernando. Desde San Fernando ya comienzan la travesía hacia Barcelona. Comienzan recorriendo la costa, entran de Uruguay, Brasil, pero cerca de Porto Seguro, después de unos 20 días de navegación aproximadamente, se les rompe algo en el velero, qué sé yo. Y nada, tienen una avería, una avería en las máquinas. Así que, qué hacen. Dicen, bueno, no. Enfilemos para, a ver, podemos enfilar hacia Porto Seguro. Sí. Bueno, vamos al club de yate de Porto Seguro, los metemos ahí, hacemos las reparaciones del caso y listo. Bueno, fantástico. Enfilan para Porto Seguro y llegan hasta el club de yate, de yates, y resulta ser que Fontana va a revisar, antes de abandonar el velero y que los técnicos, los mecánicos, se ocupen del tema, antes va a revisar en la sala de máquinas a ver si, qué sé yo, faltaba algo, estaba todo bien, qué sé yo. Va a revisar, una inspección. Y lo que no había advertido antes, lo advierte en ese momento, había como una pared salida, ¿cómo una pared salida? No puede haber una pared salida en el fondo de un velero. No puede haber una pared salida. Era una especie de, a ver, ¿cómo decirlo? Como una madera terciada. Una madera terciada que estaba pegada al casco del velero. Pero tenía una parte que estaba salida, por eso le llamó la atención. Mete la mano así. Tira. Tira. Saca, saca toda esa madera terciada que estaba ahí y ¿qué encuentra? Encuentra paquetes y paquetes de cocaína. 100 kilos de cocaína. Lo llama al otro, a Prada. Dice, Prada, vení. Mirá lo que encontramos acá. Mirá lo que encontré acá. Dice, pero esto es cocaína. Esto vale una fortuna. Dice Prada. Claudio Prada. Dice, no, pero ¿qué hacemos? Vamos a devolverlo, le dice Fontana. Dice, vos estás loco. ¿Qué vamos a devolver? Esto es un tesoro. Esto es un tesoro. Y dice, escúchame, estamos acá con el velero averiado. No podemos ir a Barcelona. El tipo, el gallego que nos contrató, se piró. No sabemos ni dónde está. Le dejó un teléfono. A vos no, a mí no me dejó ningún teléfono. El mail, sí, pero el mail no me responde nadie. Y entonces, ¿qué hacemos? Dice, pero vos sos sonso o te hacés? Tenemos 100 kilos de cocaína. Vos sabés, es una fortuna esto. Es un tesoro. Dice, bueno, pero ¿qué querés hacer? Hagamos una cosa. Salgamos de acá. Salgamos de acá. Pero si no puede andar. Sí, la nave puede andar. Hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Vos hacésme caso a mí. Vos hacésme caso a mí. Le dice Prada Fontana. Vos hacésme caso a mí. Lo sacamos. Unos kilómetros puede navegar. Lo que no podemos hacer con la avería que tiene es cruzar el Atlántico. Pero unos kilómetros puede navegar. O sea, vamos hasta Ilénz en Bahía y escondemos el tesoro ahí. Escondemos la cocaína ahí. Fontana mucho, no le gustaba todo esto porque no quería meterse en lío y qué sé yo. Dice, vos hacésme caso. Vamos a hacer esto. Escuchame, nos salvamos para toda la vida. Vos gílo te hacés. Bueno, van hasta Ilénz. 200 kilómetros, justamente, 200 kilómetros de Porto Seguro. Y llegan a una playa y sacan, era como un cofre, sacan la cocaína de ahí, del chate, y la arrastran por la arena hasta donde termina la arena y comienza la vegetación. En un lugar determinado, ahí en un lugar desértico, por otra parte, llegan hasta ese momento, cavan los tipos, pa, meten el cofre, el cajón ese inmenso con los 100 kilos de cocaína. Nada, los meten ahí adentro, lo tapan y se fijan en el GPS, las coordenadas justas para volver a encontrarlo, obvio. GPS justo acá, pim, pum, ya está. Se vuelve. Se vuelve, dejan el velero en el club de yate de Porto Seguro. Velero que nadie reclamó nunca. Acá, quedó ahí, ahí quedó. Bueno, y ellos se vuelven a Ushuaia. Tomó un avión, se vuelve a Ushuaia, listo, se terminó el partido. Se vienen a Argentina, digo bien, a Buenos Aires, a Ushuaia. Fontana no quiso saber nada más con esto. No, no, dejame, esto para mí es paquilombo. No, dejémoslo ahí, listo. En cambio Prada, Prada no. Prada andaba por los boliches a la noche, o sea, retomaron su actividad habitual ahí en Ushuaia, ¿no? Y bueno, a la noche era gente, Prada era gente de vivir la noche. Y iba a la noche, qué sé yo, y de golpe y por razón empieza a pagar bebida para todo. Bebida para aquel, bebida para aquel. ¿Qué querés tomar? Whisky, querés tomar una ginebra, querés tomar un vodka. Lo que vos, ¿qué? Empiezas a pagar. Y lo que pasa con Prada era que era medio botón. Botón, perdón. Era medio bocón, no botón, bocón. Al contrario. Botón. Botón y bocón. Bueno, el asunto es que empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar. Y cuenta ahí más o menos que el tipo, sin decir nada de la droga, daba a entender como que había encontrado algo y se había hecho millonario. Justo, justo, en uno de los boliches que él frecuentaba, se encuentra con un viejo amigo de la infancia, con Diego el Diente Pérez. Madonna. Diego el Diente Pérez. Diego el Diente Pérez, que no era ningún sonso, para la oreja cada vez que este bocón hablaba. Y se da cuenta de que el tipo, no sé, había encontrado algo o algo tenía que le permitía gastar un montón de plata, tener plata. Entonces, bueno, oye, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Tanto tiempo? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y bueno, se ponen a charlar una noche, dos noches, la tercera noche, para darle cuenta. Mirá, encontramos tanta cantidad de cocaína en un viaje, así, 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 le cuenta todo. ¿Y dónde está esa cocaína? Le dice el Diente Pérez, porque eso vale una fortuna. No, la tenemos escondida en Brasil. Pero escúchame, Salame, si voy a tener escondida en Brasil, eso no te produce nada, la tenés que vender. No, pero yo, prada, le dice, ¿no? Yo con eso no tengo contacto, eso no sé nada. Y entonces, ¿me podés decir para qué la tenés escondida allá? Dice, bueno, no, pero yo tampoco la voy a tirar, le dice Prada. Y el Diente Pérez le dice, hagáme una cosa, vamos hasta allá, donde está escondida, yo me quedo en Brasil y te la vendo. Y te voy mandando remesa de guita, y vamos un porcentaje, qué sé yo, voy si te todo el laburo, pero no vamos mitad y mitad, pero, qué sé yo, hagáme un arreglo. Yo te voy mandando la remesa, pero yo te la vendo, yo tengo contacto. Diente Pérez vivió en Rosario, estuvo también en Brasil, tenía contacto, en medio del ambiente, en medio ahí de avería. Bueno, el asunto es que van, con el GPS, qué sé yo, van, el Diente Pérez y Prada, van de nuevo hasta Ilens, ahí en Bahía, y lo encuentran, estaba ahí, estaba ahí la cocaína. Entonces, arreglan lo siguiente, Prada se vuelve a Ushuaia, y el Diente Pérez se queda en Brasil a vender la cocaína, y lo que producía, se lo mandaba, se lo iba a mandar a Prada, ahí en el sur. Bueno, Prada vuelve, sigue siendo Bocón, sigue siendo Bocón, y empieza, este, tengo la vida hecha, ya está, no, no voy a salir a hacer esa excursión, porque para qué, me dan dos pesos con veinte, cuando yo voy a ganar mucho más. Pero el tiempo pasaba, y el Diente Pérez no le mandaba nada. Entonces, como no le mandaba nada, un día Prada se cansó, y le mandó un mail. Che, viejo, acá estoy, a ver si te ponés las pilas, para decirle, empezá a mandarme plata. Lo que hizo el Diente Pérez, que ya empezó a vender la cocaína, fue conectarse con dos amigos, con tres amigos, perdón, de Rosario, con los hermanos Farías, Gustavo y Maximiliano, y con un tal Omar Carafa. Los contacta, habla con ellos, y les dice, muchachos, tengo un laburo para ustedes. Decime, tienen que ir a Ushuaia a matar un tipo. Los Farías y Carafa eran delincuentazos. Tienen que ir a Ushuaia a matar a un tipo. ¿A quién? A este tal, Claudio Prada, que vive en tal calle, en tal calle, que tiene una casa, vive solo, toda la mano, gente de treinta y pico de años, casi cuarenta. Bueno, tienen que ir ahí, lo matan, vuelven y se acabó el partido. Listo, yo les pago tanta plata, y ya está. Llegan el 12 de septiembre del año 2009, allí, a Ushuaia. Le hacen inteligencia y deciden que el 19 de septiembre se la iban a dar. Prada, a todo esto, seguía esperando que el otro le mandara algo de la cocaína que estaba vendiendo, y entonces el otro no le mandaba nada, lo que le mandó fue tres tipos. Los hermanos Farías averiguan un movimiento de Prada y le pasan el dato a Carafa. Carafa, ¿qué hace? Entra en la casa el 19 de septiembre del año 2009, entra en la casa, va al primer piso donde está el dormitorio y lo espera ahí. A eso de las siete de la mañana llega Prada. Llega Prada, entra, se va al dormitorio, siete de la mañana se va a apolillar, se va al dormitorio, cuando entra al dormitorio, ¡pah! A Carafa le pega con el revólver, con la culata del revólver, le pega en la cabeza. El otro cae, cae de frente así, y como estaba de frente, ¡pum! Le pega un tiro en la frente y lo mató. Lo mató a Prada. El otro ahí, el diente Pérez, ya eran dos dientes, ya estaba feliz, toda la quita era para él. Bueno, el asunto es que, bueno, volvamos, los sicarios de fin del mundo cumplieron su laburo y vuelven. Cuando vuelven, también las cámaras de agroparques los captan, pero esta vez los captan caminando por separado, se separan. Bueno, la policía de Tierrafueba empieza a investigar, que esto, que lo otro, descubren la cuestión, descubren el tema del tesoro, que en realidad era la cocaína, descubren la relación, es decir, Fontana, el que había ido originalmente comprada, también declara como testigo, hasta que llegan al diente Pérez. Y a través del diente Pérez también llega, se enteran, que el tipo tenía vínculos con la mala vida de Rosario y empiezan a ver las cámaras, qué visitas había recibido Prada y las cámaras de Aeroparque, quien había ido desde Buenos Aires a Aeroparque a matarlo. Y así descubren a estos tres atorrantes de los rosarinos. En el año 2013, los tres rosarinos reciben prisión perpetua, los agarran de las pestañas, los tres, reciben prisión perpetua. Y hablan, hablan de Prada y hablan del diente Pérez y de que los tipos recibieron guita para ir a matarlo, hablan todo. ¿Dónde está el diente Pérez? El diente Pérez en todos estos años había contraído HIV ahí en Brasil, pero nunca volvió a la Argentina. ¿Qué hizo exactamente con la cocaína? Se presume que la vendió, porque el tipo andaba con mucha plata. Llegó el diente Pérez. En el año 14, en noviembre del año 2014, dice, bueno, ya pasó mucho tiempo, al otro lo mataron en el 2009 a Prada, los tres bonchas de Rosario ya están condenados, yo me vuelvo a la Argentina. Ya está. Se viene a la Argentina, pasa los controles aduaneros, migratorios y toda la mano, estamos en la Argentina, ¿no? Pasa y anda manejando un auto último modelo por recoleta, cuando un cana en un control de tránsito le dice, oh, ya sé con la linterna, pará, control de tránsito. Y ahí te dice, paro, miércoles, ¿qué va a pasar? Nada. Ese documento, documento del auto, todo, le da los documentos, se fijan los canas. Este tipo tiene una orden de captura. Y lo enganchan ahí, en un control de tránsito en recoleta, al diente Pérez, se le cayó el diente a Pérez. ¿En ese momento qué hace? Ah, lo enganchan en un control. Lo que menos se podía imaginar, pasó. Lo agarraron ahí. Le hacen un juicio. En el año 16 le hacen un juicio. El diente Pérez. Lo absolvieron. ¿Sabe por qué? Beneficio de la duda. No estaban seguros. Y qué sé yo. Y si sí, si no, y si aquellos tres de Rosario mienten y no dicen toda la verdad, que esto, que lo otro, el diente Pérez. Pero además, ¿qué le vamos a decir al diente? Por el beneficio de la duda lo absuelven. Ahora están tratando de ver si lo llevan de vuelta a juicio. Pero la historia es esta. ¿Dónde están los 100 kilos de cocaína? O la guita que hicieron o que hizo Pérez vendiendo la cocaína. ¿Dónde está? Ese es el misterio de este caso. Bueno, este fue el final de la historia del sillón. En fin. Vamos a apagar acá. Tranquilo. Y encendemos la luz del estudio. Muy bien, amigos. Vamos a una pausa. Y ya volvemos con más Cámara de Crimes. Bueno, ya estamos aquí con Miguel Paradiso. Miguel, ¿qué viste? Mirá, esto, la historia que es fantástica. Ah, los tiempos condiendo la cocaína. Claro, porque esto que se está acá no es guita, es un pan de cocaína. No son libros, ¿no? No, no, tampoco son libros. Nunca un platón. Nunca un platón. Bueno, la mirada de Miguel Paradiso sobre el cuento de la historia del sillón de los que descubrieron la cocaína. Bueno, así les fue. Crímenes y todo eso. Bueno, muchas gracias. No, por favor, al contrario. Bueno, Ricardo, ¿bien? Hacemos así, entonces. Hacemos así, quedamos así. Bueno, venid para acá. Venid para acá. Dicen que no tenemos tiempo, que la historia del sillón fue muy larga. Que, en fin, chiveteamos por una semana. Arrivederci. ¡Gracias!